En Sencosup aspiramos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y de las personas a través de una oferta de productos y servicios con valor diferenciado. Esto en concordancia al desarrollo sostenible donde tenemos por un lado integrado el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado al medio ambiente. En supermercados en Sencosup Chile tenemos un profundo compromiso con el medio ambiente y con el protocolo de Montreal, razón por la cual desde ya hace años comenzamos con el recambio de sistemas de refrigeración de R22 a CO2 transcrítico. El principal motivador de este cambio tiene que ver con nuestra estrategia de cambio climático y nuestro plan de descarbonización. Es un camino y una responsabilidad que conlleva también con el entorno, el medio ambiente y nuestras comunidades. Comenzamos en el 2017 en Yungo Valdivia convirtiéndose en el primer supermercado de Chile con esta tecnología. Por un lado reducimos las emisiones que dañan la capa de ozono, pero también hay toda una eficiencia en el proceso de refrigeración y en el consumo energético. Todo este trabajo lo iniciamos de la mano de un trabajo conjunto a la unidad de ozono del Ministerio de Medio Ambiente del 2017, que nos ha permitido avanzar y ser líderes a nivel nacional en esta gestión. Esta mirada está integrada en los seis países donde tenemos operación en las 1.400 tiendas y en 67 centros comerciales. Es por esto que desde Yungo y Supermercados en COSUS Chile invitamos a las otras empresas, a las otras industrias a sumarse a iniciativas como esta y tomar el desafío de hacer un real aporte al medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.